¡Hay pollo, señores! ¡Hay pollo, pulitos! Les recomiendo, señor Alpollo, pulitas, un espectáculo, un espectáculo. Me siento como un pollo, girando en la vidriera, dando solo vueltas, vueltas y vueltas. Hace tiempo ya que no tengo cabeza, pero no me la cortaron, yo mismo la entregué. Y así pasó el tiempo, girando y girando, girando y girando en tu corazón. La otra tarde te crucé, que no sé qué, que no sé cuánto, y nomás en el abasto nos pusimos a charlar. Te miré fijo a los ojos, no sabía si encararte, y ahí nomás me dije, parpadeante, que se piante, y ahí nomás te dije... Me siento como un pollo, girando y girando, me siento como un pollo, girando y girando. Me siento como un pollo, girando y girando, girando y girando en tu corazón. ¡El pollo del ritmo! Me siento como un pollo, girando en la vidriera, dando solo vueltas, vueltas en tu cabeza. Te pido por favor, no me compres, solo empiezas. Me iba a aflojar unos mantos, cómprame todo entero. Y así pasó el tiempo, girando y girando, girando y girando. Me siento como un pollo, girando y girando, girando y girando. En tu corazón. Yo quiero ser tu chiqueno, guanabío, paso. Yo quiero ser tu chiqueno, guanabío, paso. Yo quiero ser tu chiqueno, guanabío, paso. Yo quiero ser el chiqueno de tu corazón. ¡Gracias!